En medio de controles de carabineros, cortes de tránsito, nerviosismo y mucho más es lo que se ve acá en el encuentro en el partido de Copa Chile donde se enfrenta Deportes Linares contra Deportes Valdivia. Vamos a hacer entrevistas, vamos a tener contacto con la gente, saludos, eso y mucho más los videos por las batallas de Vía Linares. Usted es el papá del arquero, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, yo soy el papá, estamos acá en familia, en realidad mi hermana, mi hija, mi sobrino, estamos todos apoyando primeramente a mi hijo, claro, por supuesto, pero también al Deportes Linares, a todos los chicos que han tenido esta oportunidad muy buena de jugar Copa Chile. Siempre venimos con mi hijo a apoyar y estamos contentos porque va ganando, aparte que los últimos dos fines de semana también ganó y se nota que esta temporada va a ser mejor que las anteriores. ¿Algún saludo a sus compañeros de colegio o alguien? Sí, mandar un saludo al Instituto Linares, al séptimo año y que gane el Deportes. ¿Cuál es su nombre? Víctor Tapia. Víctor Tapia, ¿tiene algún familiar en el Deportes? ¿Quieren mandar algún saludo a alguien? A la Angélica. ¿A la Angélica? ¿Quién es la Angélica, tu bolola? Mi mamá. Claro, mamá. Un hincha único en su especie, y lo digo en serio, único en su especie. Charleston. Oye, un orgullo me imagino de estar acá compartiendo con Charleston, con la gente y estar ganando sobre todo. Por supuesto, absolutamente. Además, Charleston es socio oficial de Deportes Linares. Sí. Hace tiempo que no veía tanta gente en el estadio y que me alegro que es un apoyo a la directiva y a todo lo que se puede lograr este año con estos chicos que es increíble como corren. Partido bien planteado, la defensa está muy bien parada y no ha sido sorprendida por los extremos ni por el delantero, que es grandote de Deportes Valdivia. Me lleva la atención tu comentario, muy técnico, muy preciso. ¿Alguna de estas confundido con Aldo Róbales Abagasi? ¿Ah? No sé si la Yankee va a piciar, ¿no? Me trataron como el loro. Bien, la verdad es que estoy contenta porque Linares va ganando por dos goles a cero, pero en un inicio está bastante enojado porque la NFP viene acá, faltando el respeto a nuestro estadio. No nos dejan sacar fotos, nos pautean como si fueran dueños de casa. La verdad es que está bien molesta, pero el triunfo ya se me quitó una mala onda. Pero todavía no olvido a ese hombre de rojo que está ahí, que me dan unas ganas de golpearlo porque no nos dejan hacer nada como si fueran dueños del estadio, la verdad. Muy bien. Oye, suavecito, suavecito, está relajada. Más relajada que los cabros de la barra. La verdad no sé si estoy en la cancha del Tupadel Bustamante Lastra o estoy arreglando la rueda en la carretera con estos trajes, pero la verdad es que estoy disfrutando a poncho el partido. Lástima que ustedes no lo pueden hacer porque la NFP dijo que no podíamos grabar nada, pero nosotros aquí en Vida y Linares, arriesgando demanda, como dijo Giorgio Puchento, nosotros lo hacemos igual. Vamos, vamos. Andá, perejita el árbitro. Sí, es que se viene que pasa, es que se nos va a quedar en Vida y Linares, en Vida y Linares. ¡Bien! 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 Me escriban en muchas partes. Muchas gracias a todos porque en realidad esto hace que Linares viva, viva Linares. Bueno, cerramos las transmisiones desde acá, Nicolás Vázquez. Espero no suban mis notas, espero no me cagues con este video porque siempre, siempre que haces un video de Deportes Linares aparece alguna imagen mía celebrando y me veo bastante feo. Bien, nos encontramos a continuación con los hombres, los chicos buenos, los bomberos. Me imagino que tenemos algunas novedades en cuanto a la campaña de socios, tenemos que incentivar a la gente. Sí, por supuesto, incentivamos a toda la gente, ya nuestro superintendente dio una entrevista el otro día donde el 1% de Linares no está cooperando. Entonces, solo incentivamos a la gente a que nos coopere, tenemos tres locales donde pueden hacer socios de cooperadores, plaza de armas, el ICI y el espacio urbano. Así que invitamos a los linareses a seguirnos apoyando como siempre lo han hecho.